¡Buenos días! ¿Cómo está la gente hermosa de Aries? Bienvenidos al canal de Taro Yo Soy 444. Vamos a hacer la lectura semanal de energías. A ver qué energías va a estar manejando la gente hermosa de Aries. Ya sabés que son lecturas generales, no son personales. Si te resonan las tomadas y no dejas que pasen a quien corresponden las energías, así funciona. Si vamos a hacer una lectura general, vamos a utilizar oráculos con mensajes para vos Aries. A ver qué consejito tienen tus guías, tus maestros, tus seres de luz que tenés que escuchar para avanzar en alguna situación, si. Vamos a arrancar con el oráculo maya que tiene unos mensajes maravillosos y vamos a ver qué mensaje te toca a vos Aries. ¿En qué tenés que estar trabajando, Aries? Vamos a ver. Acá estamos. Caminante del cielo. Tu color, Aries, el rojo. Esta carta nos invita a explorar nuevos caminos y a descubrir nuevas formas de explorar la real esencia de una situación, persona o vínculo. Recuerda trabajar la flexibilidad que será tu verdadera fortaleza. Momento para afianzar un proyecto inmobiliario, Aries. La sombra de esta carta, ¿sí? La imposibilidad de ver las cosas con la mente abierta te impide disfrutar de mucho de lo que te rodea. Deja los caprichos atrás y anímate a explorar sin prejuzgar, Aries. El número 13 para vos, Aries. Hermosas energías del oráculo. Y vamos con un consejito de los guías para arrancar para la gente de Aries a ver qué tienen los guías espirituales para decirle. Vamos a ver. Del ejemplo, te dicen, Aries. Atención al consejo, ¿eh? Del ejemplo. Bueno, vamos con las energías. A ver qué consejo hay para las personas de Aries, de Sol, Luna o Ascendente. Ya sabés que para complementar esta lectura podés chequear tu Luna y tu Ascendente, ¿sí? Si este es tu Sol. Y si estás acá, en este video, chusmeando por otra persona, ¿sí? Podés compartir el video. Lo podés guardar. No te olvides de suscribirte, ¿sí? De activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos. Al final les voy a dar un consejo, ¿sí? Del universo, de los ángeles y del oráculo de cristales y ángeles que son maravillosos, Aries. Así que no te los pierdas. Quédate hasta el final del video. Así escuchás el consejo que tienen para darte. Y vamos a ver qué energías va a estar manejando la gente de Aries a partir de que le llegó este video. ¿Sí? Bueno, a ver. Vas a estar con mucha fuerza, Aries, ¿sí? Con ganas de concretar proyectos. Quizás pasaste por un periodo de bajón, de enfocarte en cosas negativas y no ver las oportunidades porque tenías bastante estrés mental, ¿sí? Estuviste muy, 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 muy enfocado en alguna situación, Aries, ¿sí? Y eso no te permitía avanzar. Pero te viene un nuevo inicio. Un nuevo inicio en lo amoroso, mirá. Se viene acá una reconciliación, una unión, una pareja por destino, ¿sí? La concreción de alguna situación sentimental, Aries. Quizás estabas esperando o estás esperando alguna comunicación, que se resuelva alguna situación, que alguien avance. Y bueno, acá está el avance y la concreción en lo amoroso. Con respecto al plano económico, viene una nueva propuesta con mucho ingreso de dinero y estabilidad económica para vos, ¿sí? Quizás puede ser un ascenso en el trabajo, un cambio de puesto que te genere más ingresos, una propuesta de una sociedad o algún vínculo laboral, financiero, económico que te permita tener una estabilidad. Estabilidad, esa estabilidad que estás buscando, ¿sí? En lo económico. Así es que a partir de que te llegó este video, reclama estas energías, ¿sí? De abundancia, porque viene mucha abundancia en tu vida, ¿sí? El 10 de Pentáculos. O sea, viene una propuesta que va a generar mucha abundancia en tu vida. Volvemos al plano amoroso, Aries. Quizás otro grupo de la gente Aries está observando a ver hacia dónde continuar, ¿sí? Siente mucha conexión, hay mucho feeling con alguna persona, están muy, muy ilusionados, pero todavía no se atreven a dar el paso ni a concretar nada. Es como que necesitan soltar alguna situación, observar hacia dónde ir para poder fluir y aceptar esa propuesta o estabilizar la relación actual, ya sea que tengan una persona especial, una pareja o estén solteros. Las energías del amor en esta lectura que se presentan son de concreción, avance, nuevos inicios y conexión con un alma afín, una alma gemela, una llama gemela, ¿sí? Que no son relaciones fáciles, pero a futuro van a poder hacer fluir y sentirse como quieren, ¿sí? Energías de desbloqueo se desbloquean emocionalmente, van por sus sueños, Aries, ¿sí? Ya rompieron todas las estructuras que tenían que romper, pasaron la etapa de estar planeando y a la defensiva observándose dónde seguir para cerrar el ciclo, para cerrar el ciclo y cumplir todos los sueños y proyectos que tienen en mente. Consejo, si tenés algún tema legal o estás esperando alguna documentación o tenés que hacer algún trámite, lee la letra Chica, Aries, ¿sí? Que no quede nada librado al azar y fíjate que esté todo con claridad el tema legal, ¿sí? Porque acá hay energías de alguna, no es estafa, pero quizás algo un poco transparente, alguna mentirita, bueno, vino mi gatita a saludar a la gente de Aries. Fíjate en la letra Chica, ¿sí? Cuando se produzca esa comunicación, esa llamada que estás esperando, evalúa todas las posibilidades. No te lances por impulso, hazlo de una manera estratégica y mental, ¿sí? Ya sea firma de un contrato, la compra de un inmueble, documentación que tengas que mover o agilizar. Observa bien, consulta con quien tenés que consultar, Aries, para que se desencadene todo de una manera ordenada y transparente, ¿sí, Aries? Y no tengas ningún problema. No hay nada llamativo acá, no te asustes, pero sí que tenés que prestar atención, ¿estamos? Tenés que prestar atención. Y bueno, con respecto al amor, se viene una pareja estable, sincera, transparente y la conexión con un alma gemela. Si estabas esperando que se resuelva alguna situación, Aries, bueno, acá en las energías salen que ya es momento, ¿sí? Ya estás preparado o preparada para dar un paso más en esa relación. Así que aprovecha las energías, decretalas, manifestalas y reclamalas si te resonó esta situación para que se empiecen a mover, ¿sí? Vamos con un consejito de Los Ángeles. Respuesta, te dicen Los Ángeles. Uy, se cayó. La carta de Aries, ahí estamos. Mira a tu alrededor y siente mi presencia. La respuesta es llegar a ti cuando menos lo esperes. A través de una persona conocida, un libro o un sueño, te dicen Los Ángeles. Bueno, si se movió la cámara es porque mi gatita está haciendo lío. Está portándose muy mal. Vamos con una... Con un consejito del oráculo del universo, ¿sí? A ver qué tiene para decirle a la gente hermosísima de Aries. A través de los guías espirituales, de los maestros, de los seres de luz. A ver qué consejo tiene que escuchar la gente de Aries. Responsabilidad. Soy responsable de mi vida, de los resultados de mi comportamiento. Me hago cargo de mis finanzas, de mis palabras, de mis actos, de mis pensamientos. Y me aseguro de hacer siempre las cosas de la mejor manera que puedo. Que así sea, si es, así será. Hermoso mensaje para vos, Aries. Vamos con los ángeles y cristales. A ver. Qué consejo tiene este oráculo maravilloso. Acordate que el número que te salió es el número 13. Un número hermoso. Que lo reducís y es un 4. Es la estabilidad, Aries. Así de que aprovecha todas estas energías. Vamos con los ángeles y cristales. Calcita. Momentos de mucho trabajo y múltiples tareas, te dice. Hazte cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo. Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Tirón de oreja para Aries. Vamos a ver con qué signos va a estar conectando la gente de Aries a partir de que les llegó esta lectura. Sol, luna o ascendente. Puede ser una persona especial, una pareja, un amigo, familia, empresa. Compañeros de trabajo, ¿sí? Vamos. Mujer escorpio, hombre capricornio, mujer leo. Mujer libra, hombre tauro y mujer tauro. Y vamos a ver algún inicial, Aries. A ver si te resuena de tu persona especial. Ese amigo, amiga con derechos. A ver, esa pareja. Esa empresa, ese compañero de trabajo que te está molestando. A ver. La letra B corta la A, la J, la I y la L. B corta A, J, I y L para Aries. Bueno, Aries, espero que te haya resonado la lectura. Déjamelo en comentarios, no sé si yo me entero. ¿Sí? Suscribite al canal, activá la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y fundamental, que me comentes el video, así yo puedo seguir subiendo contenido y sé si te gustó la lectura, si te resonó o no te resonó. Te mando un beso gigante, Aries, te quiero y nos vemos en la próxima lectura. Chau.